Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo Review CNN. Hoy conversaremos sobre una de las opciones que están en el mercado para los amantes de la fotografía, video, los viajes, resistencia y toda la dualidad que se necesita hoy en día en una cámara compacta. Por eso hablaremos sobre esta, la nueva Lumix de Panasonic que se encuentra en el país, por lo que conversaremos con Nicolás Cimes, periodista de tecnología. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Nico, vamos a hablar de esta cámara que cuenta con distintas opciones, que graba en 4K, que saca fotografía en 4K. Bueno, primero partamos que es la cámara compacta más económica del mercado que graba en 4K. Claro. O sea, ninguna otra graba en 4K y cuesta 299,990. Y te digo el precio porque en realidad es un precio muy distinto a lo que tiene la competencia hoy en día. Tiene 18,1 megapíxeles, por lo tanto las fotos salen increíbles, ¿no es cierto? Y además tiene un sensor de alta sensibilidad y eso permite en el fondo que entre... ¿Tú cachai cómo funciona el sensor, no? Yo creo que muchos se lo preguntan en realidad. Que en el fondo es cuanto más grande es el sensor, más rápido entra la luz, digamos, al dispositivo. Claro, y te da una mejor definición de los colores, te amplía el nivel de pixeles. Y sube mucho más la calidad en el fondo de la cámara. Claro, y acá podemos ver que, como en todas las cámaras compactas, añade opciones según la ruleta de cómo tomar fotografía. Y además, lo que me llamó la atención es que también tiene la ruleta para cambiar el ISO y el diafragma en el modo manual. Exactamente. La idea también es poder ir jugando con la cámara. Tú sabés que la mejor forma de aprender es echando a perder, como dicen. Y la verdad que esta cámara está diseñada tanto para un usuario final como también para un usuario que en el fondo quiere darle un poco más de enfoque. Y de hecho tiene distintas, por ejemplo, tiene opciones, tiene filtros. La verdad que las cámaras hoy día también están de vuelta. Porque estuvieron bien abajo. Muy abajo con el incremento de los teléfonos. Exactamente. De la estabilidad que pueden tener también. Pero claro. Pero nunca es lo mismo. No, pero no es el mismo. Nunca es lo mismo. Y bueno, también para hacer un montón de así, con este modelo Lumix. Y sacaron esta cámara que es bajo costo, que también te puede servir para llevártela de viaje. Como también para sacar fotos. Claro, para llevársela a la playa, ir al campo. Exacto. No es por un usuario experto. Claro. Es por un usuario en el fondo que lo ocupa para ir a su casa, a sacar fotos. Claro, de vez para más un fotógrafo o para él que quiere grabar casual. Porque, claro, viene con un lente fijo, pero que está con un 20.200. Un objetivo 20.200. Exactamente. Que aparte te permite, vamos a mostrar acá la cámara, el zoom que te permite realizar. Que tiene tanto óptico y también el... Ahí está, el auto inteligente. Tú sabes que significa que tenga 60X, ¿no? Que puedes acercarte a un punto 60 veces. Eso significa. Me voy a poner ahí. Y se ven las distintas aberturas que tiene el diafragma del lente. Y tú sabes lo otro importante del estabilizador de imagen que tiene esta cámara. Tiene un estabilizador de imagen súper potente, óptico y que tiene giroscopio en el fondo. En el fondo va a poder estabilizar mucho mejor la imagen y que sea... Sobre todo porque como se puede grabar video en 4K, también la idea es... Claro, la idea es tener una buena calidad. Tener una buena calidad. Y sobre todo hoy día también... Captura y final. Exactamente. Y hoy día también que hay toda esta moda en el fondo de los youtubers, de subir video a YouTube. Esto es una cámara que les puede servir obviamente. Y aparte tampoco pesa mucho. Y el agarre porque el video selfie de lo que están acostumbrados a todos... Sí. Está ahí la gracia que tiene el lente. Es que te permite tener un buen ángulo para hacerte selfies o grabarte. De hecho pesa solo 616 gramos con la batería incluida. Y la batería extraíble. Que era en Too Faced. Te acuerdas cuando las cámaras tenían las pilas, que había que cargar las pilas. Bueno ya eso, casi ningún modelo existe. Y esta es la batería de la cámara, pequeñita. Vamos a insertar acá. Y se carga con un USB. Exactamente, se carga con un USB. No tenemos que andar con un cargador. Las cuatro pilas. Las cuatro pilas. Y aparte te da la facilidad de, no sé, hasta cargarla con un powerbank. Que una batería... Exactamente. Y también acuérdate que, claro, y pesa 616 gramos apenas. Antes el gran peso era porque tenía cuatro o cinco pilas alcaína. Por lo tanto, obviamente... Baterías que se demoraban un kilo también en carga. Y además se demoraban una noche entera. Hoy día esto se carga en un par de horas y listo. Y lo otro importante que destacar es que tiene una pantalla táctil de 3 pulgadas. Con esta pantalla uno puede ir revisando la foto, obviamente, y agregarle filtro, agregarle nota. Hoy día también están diseñadas que sean un poco similares a los teléfonos, ¿no es cierto? Y los teléfonos que traen los filtros y todo esto. Y hoy en día todo es touch. Todo es touch. Estamos en la generación millennial. Exacto. Uno ya está todo acostumbrado. Tablets, computadores. Todo hacemos así, por todos lados. Fuera, claro. A ver cómo me quedo bien enfocada la foto. Uno le hace zoom. Exacto. Bueno, ya nos olvidamos hasta de escribir. Pero eso es otro tema, digamos. Claro, tiene una pantalla de 3 pulgadas. Y además, ¿sabes lo que tiene? Wi-Fi. Entonces aquí, la verdad que quiero hacer un hincapié porque como tiene Wi-Fi, tenés dos alternativas. Uno, poder conectarte a través de tu celular y poder usar el celular como visor de la cámara. Y por otro lado, además, transmitir las fotos. Antes te acordás que era engorroso tener que conectar la cámara. Ya tampoco es necesario tener que hacer eso, digamos. No, o antes tenías que tener adaptadores. Bueno, aquí estamos viendo el LSD. Tenías que tener un adaptador, por ejemplo, para pasar las fotos, por ejemplo, de la cámara al iPad. Que muchos fotógrafos hoy lo ocupan. Así que esto del Wi-Fi le da mayores prestaciones a una cámara que, claro, es para la familia, para ir de viaje o para, no sé, pues para alguien que es más casual y no necesita andar cambiando de objetivo, podemos tener esta opción de la luna. Y además, es único pegarse unas vacaciones y llevarse una buena cámara para poder sacar fotos, sobre todo a la gente que hoy día, que es tan tan económico, ¿no es cierto? Los viajes por Chile y se ven en las vacaciones. Se ven en las vacaciones. Estamos un par de meses, no más de... A dos meses, de hecho, que partan las vacaciones de verano. Oye, y otro de los puntos importantes que me llamó la atención y me gustó esta cámara, es que porque uno toma fotos y videos y se va muy rápido la batería, pero uno también le puede bloquear la pantalla y las opciones están por el visor, que también lo hace como si fuera una cámara reflex, que la idea de la cámara reflex es mirar por dónde salen las fotografías, ¿no? Exactamente. Tiene esa alternativa también, que en el fondo también es para ir ahorrándose la batería. O sea, pero aún así te alcanza más de 100 fotos sin tener que estar cargando todo el rato la batería. Por lo tanto, claro, si tú te vas de vacaciones, en la mañana la sacas ahí y en la noche la llegas a cargar. O te puede incluso durar más días, depende obviamente del uso. Pero hay más de 100 fotos ahí que están disponibles en el fondo para que cualquier persona las pueda ir sacando y no tenga problemas. Y además saca fotos en 4K. Claro. Y tiene lo que otro, estamos cachureando, por decirlo en buen chileno, el enfoque de alta velocidad, ultra alta velocidad que le llaman en Panasonic. Eso hace también mejorar el producto final en cuanto a la captura de momento, ¿no? Exactamente. Bueno, mientras más puntos de enfoque tenga, más potente la imagen, en el fondo es donde se va posicionando la foto. Por lo tanto, claramente Samsung también ha ido pensando y ha ido creando sus propias partes. Eso también es importante destacar. En el fondo, los componentes que trae, que son componentes súper específicos como el estabilizador de imagen, son componentes creados por la propia firma. Claro. Por lo tanto, el nivel de penetración dentro de la cámara es mucho más potente que tal vez otras marcas que ocupan distintos dispositivos de distintas marcas. Claro. Así que, todo clarísimo. Entonces, Nico, ¿dónde pueden encontrar esta, la Lumix de Panasonic? Están todo retail y hoy día también están vendiéndolo a través de Mercado Libre. Y tú sabes que Mercado Libre es una tremenda plataforma que hoy día ya tiene tiendas oficiales. Claro. Donde tú puedes ir comprando y además te dan opciones de 6 cuotas, 12 cuotas, precio contado. Así que, para que lo revisen ahí. Y también en la página, panasonic.cl. Ya, Nico, muchas gracias por este... Gracias a ti, Tomás. ...to detalle acá en Review of CNN. Y ustedes, amigos, como siempre, la invitación es para suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita para que tengan notificaciones cuando tengamos mucho más material disponible. ¡Gracias!